Música Nos vemos al novio Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana está fea Miren como se menea Uy 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 que iguana está locas Miren como abren la boca Uy 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 que se subió al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Eso, así se baila el guerrero Aquí si hay iguanas no chintetes ¿O cómo se llaman los otros? ¡Dos días del novio! Queremos ver al novio en el centro de la pista Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a ablancharle su camisa Se levanta muy temprano a ablancharle su camisa Uy 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 que iguana está fea Miren como se menea Uy 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 que iguana está loca Miren como abren la boca Uy 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 que se subió al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Fuerte el aplauso para las iguanas Las iguanas Mirá que es fácil tirarse la iguana Uy 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 Paloxo Compa Paloxo Paloxo Echale, échale También se vale que se tiren las mujeres También se vale que se tiren las mujeres Una pobre iguana verde le dijo una colorada Una pobre iguana verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tizna A pasar la temporada Uy 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 que iguana está fea Eso miren como se menea Uy 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 que iguana está loca Miren como abren la boca Uy 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 que se subió al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió En el Rodriguez A ver así queremos ver Que hagan una rueda Las bailadoras da una rueda Y los novios al centro de la pista A ver si no es nordio o la novia Y que pase un valiente Queremos ver un valiente Pero háganle la rueda Háganle la rueda Háganle la rueda Ya llegó el novio, ya llegó Hasta estaba sudando mi compadre ¿Dónde andaba? Eso Y animen a los novios Con unos aplausos Los aplausos para los novios Para que se inspire Al maelar la iguana ¿Sale? ¿Listo el novio? Órale A ver, el novio ya está listo Y viene el iguanazo del novio El novio ya está listo Cámaras ¿Listas? Y ellos bailan Y ellos nos bailan Así Uy 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 Que iguana está fea Miren como se menea Uy 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 Que iguana está loca Miren como abre la boca Uy 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 Que se sube al palo Uy 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 Que ya se subió Uy 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 Que busca su cueva Uy 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 Que ya la encontró Uy 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 Que se mete en ella Uy 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 Que ya se metió Fuerte los aplausos Fuerte las palmas Para los novios Fuerte las palmas Fuerte las palmas Fuerte las palmas Fuerte las palmas Ruerte las palmas